Bien, comentarles que respecto de esta contingencia que hoy se está presentando en la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal está preparada y ahorita trabajando ya en la calle con cerca de 500 elementos de personal de seguridad pública en 240 unidades, más el personal que ya se encuentra destacamentado por parte del personal de bomberos en las ocho estaciones y que será reforzado a partir de la una de la tarde con otra cantidad igual, que serán alrededor de 80 elementos de bomberos trabajando a partir de la una de la tarde también en espera de esta precipitación que se avecina a la ciudad y que estaremos atendiendo cualquier incidente. Les comento también que empezamos a atender incidentes a partir de las 5 de la mañana, de esta madrugada, en donde auxiliamos a una familia que se encontraba a las 5.34 de la mañana a bordo de un vehículo Stratus que se quedó parado en el crucero de Tecnológico y Vialidad de los Nogales. En la calle Romero número 517 a las 5.52 de la mañana hicimos recomendaciones en un domicilio porque tenía un problema de inundación mínima. En la calle Doroteo Arango también hicimos este tipo de recomendaciones a las 6 de la mañana. A las 6.14 de la mañana en la avenida Industrias y Víctor Hugo se auxilió a una madre de familia y a sus dos menores hijos para salir de un domicilio por inundación. A las 6.51 horas en la calle Rubén Osorio número 2 reportaban un derrumbe de una barra de un domicilio. A las 7 de la mañana en Río Danubio a Industrias se auxiliaron a dos personas de sexo masculino que estaban a bordo de un vehículo Aveo que se había encontrado varado también. Y hemos atendido también una serie de contingencias principalmente apoyando a cerrar algunas vialidades como es la avenida Ejus en la zona del oriente por inundaciones dándole salida a esa colonia hacia el bulevar Lombardo Toledano.